Bombazo. Fedeval estaría separado de Sofía Aldray y una mega famosa sería la tercera en discordia. Si a la temporada de verano le faltaba un triángulo amoroso lleno de escándalo. Vértigo y fruición, la solución podría ubicarse entre Villa Carlos Paz, Mar del Plata y Buenos Aires. Según los rumores que explotaron en las últimas horas, Fedeval atravesaría una severa crisis de pareja con Sofía Aldray en parte porque, al mismo tiempo, protagonizaría voltánicos encuentros con Tam y Oms. La sucesión de rumores fue dada a conocer en Intrusos, donde se sembró la sospecha sobre la marcha del romance de Fede. Protagonista en el destino serrano de la obra Kinky Boats, con Sofía, mar platense y perteneciente a una de las familias más tradicionales y acuerdo a lo que se comentó en la mesa, hace rato no se los ve juntos y últimamente hasta dejaron de postear fotos de la pareja en Insta, algo que se les había vuelto costumbre. Mientras Pablo Lashus, desde Córdoba, no se la jugaba tanto con la información. En la mesa eran mucho más contundentes y arriesgados. Según algunos bastoneros del equipo que lidera Florencia de la B. Las diferencias son reales y concretas, y otra prueba es que ninguno de los dos salió a desmentir lo que se está diciendo. Pero eso no fue todo lo que se dijo. Para nada. Porque si aquellas palabras ya hicieron ruido. Lo que siguió fue más explosivo aún. Lo que me cuentan a mí es que la que aparecería como tercera en discordia. Como nueva compañera de buenos momentos de Federico no sería otra que Camila Oms. Sí, ella sería la nueva nuera de Carmen Barbieri, o algo así. Ahí quedaron todos sorprendidos. Lashus se puso firme en su negativa, pero del otro lado devolvieron medalla. Lo que me ponen a mí como respuesta en el WhatsApp es que están hechos un fuego. O un par de llamaradas, como prefieran. A mí me dicen eso y la fuente es confiable, entendió Marcela Tauro. Sofía Aldrey no es una mujer más en la vida de Fedeval. Además de ser la novia que más le duró. Incluso superando una crisis que derivó de los audios que él se mandó con el polaco invitándose a una fiesta en una pileta que iba a estar hirviendo de minas. Fue la persona que lo prácticamente lo obligó a ir al médico y hacerse los estudios que derivaron en una detección temprana y oportuna de un cáncer de colon al que por suerte superó.